¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Inglés Total y hoy, hoy tenemos una nueva lección en nuestra sección y curso de pronunciación en inglés. Recuerden que todas nuestras lecciones, actividades son gratis y lo pueden encontrar en www.inglestotal.com Bueno, en esta lección número 11 ya de pronunciación, vamos a hablar de cómo pronunciar correctamente las palabras y los verbos que terminan en S o en ES. ¿Ok? Así que vamos a aprender eso juntos ya que es muy importante aprender a pronunciar para poder no solamente comunicarnos mejor, sino entender mejor. Ya que muchas veces los alumnos dicen, profesor, cuando hablan no entiendo y de ahí cuando lo leen sí lo entienden y es el problema que muchos tienen que no saben cuál es la pronunciación correcta, así que no saben cómo identificar cuando alguien les habla. ¿Ok? Así que vamos a empezar esta lección número 11 de pronunciación. Recuerden de siempre seguir las lecciones en audio con las lecciones escritas para que puedan entender mejor. Ok, las palabras o muchos verbos en present simple acaban en S, tienen tres sonidos, tres y tres. Uno es la Z, como una abejora, como una Z, Z. El otro es la Z, como una S, la más común. Y el otro es la EZ, EZ. Otra vez, como la Z, Z, como la S, Z. Y como la E y una Z, EZ, EZ. Pero por supuesto, ¿no? La gran pregunta del profesor, si una palabra acaba en S o en S, ¿cómo pronunciarlo? Si hay tres sonidos. En la clase escrita, vamos paso a paso. El sonido Z. Algunos sonidos en inglés se llaman voiced sounds. Para hacer estos sonidos voiced se usan las cuerdas vocales. Por ejemplo, si yo digo B, B, el sonido de la B, de la B, B, tiene vibración vocal. Ahora, ¿cómo sé, profesor, si hay una vibración? Ponen su mano, como la figura que sigue a continuación, en la parte inferior. Hay una chica que pone su mano en su cuello. Entonces, dicen, por ejemplo, play, play, ese EI es, hay vibración. El sonido de la B, B, siente una vibración. Eso es el sonido voiced. Todas las vocales son voiced. Y, por ejemplo, la B es voiced. Vayamos a otro ejemplo. El ejemplo play. Entonces, ¿cómo hacemos? A ver, tomamos una palabra sin la S, no le ponemos la terminación S o la E-S. Por ejemplo, play. Play es jugar. Play nos fijamos en el último sonido de la palabra que le vamos a poner la S, que sería en este caso play. ¿Cuál es el último sonido de play? ¿Es voiced? Sí. Entonces, el sonido de la S, cuando le ponemos la terminación S, ya que la tercera persona va en S, como ya saben, por ejemplo, sería he plays. Escuchen, he plays. No es he plays. Place es lugar. Place. That place. My place. Go to the place. Esto es plays. Plays. Y así se hace el sonido de la Z cuando acaba una palabra en S. ¿Ok? Si van más abajo, van a encontrar más ejemplos. Por ejemplo, rub. Rub. Ride. Rides. Drive. Drives. El sonido de la B, de la D, de la V, son voiced. Por ende, cuando le pongo la S, se pronuncia como Z. ¿Ok? ¿Cuándo hacemos que el sonido de la terminación S o E, se suene como la S? ¿Cuándo los sonidos no son voiced? Claro, pues, sería la otra opción. Cuando un sonido que ustedes hacen, no hace que sus cuerdas vocales vibren. Por ejemplo, a ver, un ejemplo sería, walk. Walk. Caminar. ¿Cuál es el último sonido de walk? Es la C. Pongan su mano en su cuello y hagan C. 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 No hay vibración. Para este caso ponemos la terminación S y lo pronunciamos walks. Walks. Otro ejemplo sería, sleeps, writes, laughs, laughs. ¿Se dan cuenta? Conclusión. Si es que hay una palabra que acaba en un sonido voiced, le ponemos la terminación S y lo pronunciamos plays, rides. Escuchen, rides, plays. Pero si es voiceless o unvoiced, sleeps, por ejemplo, sleep, dormir, acaba en P. Y, perdón, termina en el sonido P. Entonces, sleeps, write, acaba en el sonido T, que es unvoiced, voiceless, writes. Yo siempre digo unvoiced, algunos libros dicen voiceless, es igual. Laugh, laughs, laughs. ¿Ok? Entonces, nos queda el último sonido más abajo es, ¿qué hacemos con la pronunciación de palabras que acaban en ES? Bueno, es muy fácil. En este caso se olvidan de esa regla. Olvídense de voiced o voiceless. No. Estos son excepciones. Cuando las palabras o verbos terminen en las palabras SH, CH, SS o X, cuando se le agrega la ES, S, E, S va a sonar ES. Y si ven la tabla más abajo, dice push, pushes, teach, teaches, kiss, kisses, fix, fixes. Entonces, ahí están en las tablas para que puedan pronunciar y mejorar. ¿Ok? Así que la última regla, el último sonido, es más práctico porque acá sí se fijan en cómo se escribe las últimas palabras de un verbo. Perdón, las últimas letras de un verbo, la terminación de un verbo o la terminación de una palabra. Y si estas acaban en SH, CH, SS, X, se agrega ES. Y cuando se agrega ES, siempre se va a pronunciar ES. Así que eso fue todo. Así pueden pronunciar las palabras que terminan en S o los verbos que terminan en S o también en ES. Y tienen tres sonidos. Z, plays, la S como S, walks, y de ahí push, pushes. ¿Ok? Y una observación final sería, profesor, pero es importante esto. Como les digo, una buena pronunciación les da más confianza al hablar y les permite entender mejor. Así que siempre apunten a mejorar. No sean mediocres y no piensen que, bueno, pues no es tan importante si es que yo digo plays o si es que yo digo pushes. No, no piensen así porque siempre piensen en mejorar. Porque eso es nuestro objetivo, hablar siempre mejor. ¿Ok? Nos vemos en una nueva oportunidad. Esta fue la lección número 11 de pronunciación. Y recuerden de mandar sus mensajes de voz si quieren participar en nuestros episodios o alguna consulta a contacto arroba ingles total punto com o síganos en Facebook en Inglés Total y en Twitter también Inglés Total. Nos vemos. Cuídense. Goodbye.